Muy bien, acá estamos en este juego, que es muy bueno, se llama 100 formas de morir. Si tú haces mal algo, entonces pues mueres. La idea es tratar de aguantar lo que uno pueda. Como ahorita que hice bien la tarea. Acá, se supone que tengo que golpearlo antes de que la barra se llene, porque si no, muerta. Ahí tengo que tratar de abrir las puertas antes de que la barra corra y si no, jejeje. No se crean, no es fácil el juego. Acá hay que adivinar. Voy a elegir la copa incorrecta para que vean el resultado. Acá vamos a sacar esto, porque todavía no vamos a opinar de él. Perdí a propósito, pero de todas maneras no se crean que es fácil el juego. Acá morimos, porque antes habíamos ganado. Mejor lo conecto en la PC. Ahora está en el medio. Está en el medio. Ok. No nos gusta hacerle eso a los animales, pero para que vean cómo se hace, evitamos morir al hacerlo bien. Ok. Logramos que el hombre vaya al baño. Y acá, pues, si no pone mal el código, pues pierde. Y no pudo conseguir el premio que había detrás de eso. Acá, del 1 al 6, hay que seguir el orden. Y te llevo al piso adecuado. Pero hay que tratar de llegar lo más lejos posible para poder desbloquear el mundo, ¿ok? Ustedes dirán que esta parte es muy repetitiva, pero en realidad, a medida que va superando, van apareciendo nuevos desafíos. No es que siempre es lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que he perdido muchas veces para mostrarles. Aquí obtuve el pastel. ¿Ves? Ya apareció algo nuevo. Yo tengo que tratar de que él no se caiga de ahí. Y logramos no morir. Acá tengo que hacer girar esto para que no se caiga encima de la señora, pero no lo hice, no lo hice. Por tanto, ya obtuve otra muerte más. Ahí morí por segunda vez. Acá, tengo que evitar esto. Ahí me voy a poner a propósito acá. Y me da la oportunidad de poder seguir. Pero yo no voy a estar comprando fichas, así que... Y hay que aprender a hacerlo bien, ¿ok? Esto hay que guardarlo bien antes de que pase el tiempo. Normalmente después te van poniendo más cáscaras de banana. De forma de que no puedas juntarlas todas y... Este individuo, pues... Caiga. Cada vez te ponen más números ahí. O que pase más rápido. ¿Qué pasa si yo no le doy al 6? Bye, bye. Ya sería mi segunda muerte. Si yo no le doy bien acá... Hay que saber darle bien, ¿ok? Bueno, ¿ves? Ahí... No lo tengo desbloqueado porque habría que pasar todo bien. Bueno, si te gustó el juego... Puedes descargarlo gratuitamente desde la Play Store. Hasta luego.